Padre Orlando Rollero y Rosalba Carvajal ¡Alma gemela! Hay que buscar tu recuerdo en mi mente Si yo siempre he tenido presente Que no vale la pena Querer a una mujer que no aprecia Lo que hace un hombre bueno por ella Nunca estarán feliz Ay, por mí no te preocupes paloma Sigue volando alegre sin mí Que a mí no va a matarme tu sombra Aunque la vida es triste sin ti Que a mí no va a matarme tu sombra Aunque la vida es triste sin ti Que yo también olvido tu nombre Como tú te olvidaste de mí Que yo también olvido tu nombre Como tú te olvidaste de mí Ahora estoy triste pero he de encontrar una dama especial con la que compartir Este amor grande que ahora es mucho más Tú muy más especial que el que te daba a ti Este amor grande que ahora es mucho más Tú muy más especial que el que te daba a ti Ay, por mí no te preocupes paloma Ay, por mí no te preocupes paloma Sigue volando alegre sin mí Que a mí no va a matarme tu sombra Aunque la vida es triste sin ti Que yo también olvido tu nombre Como tú te olvidaste de mí Que yo también olvido tu nombre Como tú te olvidaste de mí Élida y Britney y Juliet En el corazón de papá Música Música Yo no puedo aceptar que tú pienses Que eres inolvidable caramba Yo fui quien permitió Que habitaras en mi subconsciente Porque creí en las almas gemetas Mentiras nada más Ay, tú le pusiste fin a mi historia Yo tuve que aprender a perder O a quien no lo ha dejado la novia Y el agua hay que dejarla correr O a quien no lo ha dejado la novia Y el agua hay que dejarla correr No es la primera vez que me dejan Y a mí lo que me sobra es mujer No es la primera vez que me dejan Y a mí lo que me sobra es mujer Música Me duele que yo no quise jugar Y hablé con tu papá Pa' hacer las cosas bien Pero a ti te hizo falta voluntad Para formar un hogar Como debe de ser Pero a ti te hizo falta voluntad Pa' formar un hogar Como debe de ser Ay, por mí no te preocupes paloma Sigue volando alegre sin mí Que a mí no va a matarme tu sombra Aunque la vida es triste sin ti Que yo también olvido tu nombre Como tú te olvidaste de mí Sergio Mendoza Carlos Jiménez Y toda mi familia ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina